Música Era un día normal en Vallecas, los pajarillos cantaban Hasta que de pronto, una alarma saltó en el estadio Un jeque intentaba adueñarse del rayito y convertirlo en el equipo más poderoso del mundo El negocio estaba cerrado, así que empezó a suceder lo siguiente Música 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 Y bueno chavales, después de la parodia que habéis visto, ¿vale? Del rayito con todos los fichajes que he ido haciendo, eso sí, más que hay, ¿vale? Lo que pasa es que no los iba a enseñar todos Pues nada, os estoy dejando por aquí de fondo los goles que marqué, un amistoso que quede 7-3, si mal no recuerdo Lo iréis viendo mientras comento Y bueno, nada, deciros que ya salió el hack para FIFA 15, la tool Lo malo que para Ultimate Team no funciona, ¿vale? Es solo para el modo carrera, modo manager, como habéis estado viendo Y nada, lo malo también, que solo lo podemos hacer, es que tenemos play pirata Pero bueno, eso ya se sobreentiende Y no sé si se podrá hacer a los demás, ¿vale? Lo investigaré, porque a lo mejor os puedo poner dinero en vuestro equipo de modo manager y eso Y estaría bastante chulo, ¿vale? Entonces lo investigaré También tenía que deciros, y ya por último os dejo con el partidito este, después del vídeo que habéis visto Tenía que preguntaros, ¿qué queréis? O sea, me lo vais a dejar en comentarios, ¿qué queréis? Si siga el modo manager con el Madrid, ¿vale? El que llevo teniendo todos los jueves hasta ahora, que voy subiendo todos los jueves O queréis que empiece con este rayito de ensueños, ¿vale? Que tiene todos los jugadores buenos que pueda tener y demás Entonces decírmelo aquí en comentarios, ¿vale? Dejar un like si os ha gustado Y ponerme en comentarios si queréis que continúe con el Madrid o que empiece con el rayito, ¿vale? Así que sin más, chicos, si os ha gustado, como siempre, dejar un pedazo de like Suscribíos si no lo estáis Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! Am I safe for walking out on us Or am I losing touch Too many games Now all our trips are lost Now all our trips are lost Luck was not enough I opened my eyes Tonight I feel like waking up 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 ¡Gracias! 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 Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!